Agencia Fronteriza de Noticias Agencia Fronteriza de Noticias Entonces, este, que, me tomo las vacaciones en lo que arranca el programa o que, oiga Mmm, ay, este tecito está rico En serio, ¿ya estamos al aire? Avíseme productor, caramba Pues sí, pues ya estamos al aire Mire usted, y siempre con mucho gusto Por supuesto, con todo el gusto del mundo Como corresponde al hecho Privilegiado de estar en contacto con usted Entrando, llegando a esta cita con usted Que nos ve todos los días en punto de esta hora A través de www.afntijuana.info Por supuesto Transmitiendo en vivo al mundo entero No más Usted disculpe la falta de modestia Sí, guau, guau Pero, sí Adivinó usted Esto es AFN Político y Algo Más Que es una producción de Agencia Fronteriza De Noticias Y de su directora Nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés Hoy Por supuesto Sí Ah Oiga usted Qué feíto, eh Productor Así Órale, el que se lleva se aguanta Pues, ándale pues Qué feíto Ya sé que tomaste muy buenas fotos No se esté presumido Pero ese no soy yo Eh Yo no fumo para empezar Hace mucho se me quitó lo Bueno Eh Como usted comprenderá Eh Pero bueno, mire Yo le recuerdo Desde luego que estamos Transmitiendo Hoy que es Jueves 18 de Agosto del año 2016 Y yo soy Enrique García Y le recuerdo que Transmitimos Además A través de canal 156 De PSN El primer sistema De noticias En esta En esta opción Para llegar a la A la comunidad De Baja California Y Sur de California En la cobertura Territorial que hacemos Todos los días Ya lo sabe usted El correo electrónico Para que nos haga llegar Sus comentarios Sugerencias Y recomendaciones Es AFN Político Arroba Gmail Punto Com AFN Político Arroba Gmail Punto Com Desea usted Ponerse en contacto Con un servidor Directamente Hombre Fácil Rápido Y con la Chueca Nomás le pone usted Ahí En su maquinita Enrique García Enrique García 1857 Arroba Gmail Punto Com Enrique García 1857 Arroba Gmail Punto Com Oh Me voy a poner serio Ya porque hoy Me dijeron en la mañana Que quema mucho el sol Que 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 quema a mí La me veo ¿Verdad? Usted Perdone Que yo se lo comparta Así ¿Verdad? Este Me voy a poner muy serio Pues ya no voy a Ya no voy a decir cosas Ni palabras Ni Ah Que poco sentido El humor Pero bueno Pondréme Serio Más serio Que una verdolaga Porque Para los asuntos Que hay que Compartir El día de hoy Mire Hay Algunos temas Interesantes Algunos de los cuales Le quedé debiendo Desde el día de ayer Que tuvimos una entrevista Muy interesante Con Aarón Payares Aceves Este hombre Que fue candidato Del PESA Octavo A Diputado Local Por el octavo distrito Un hombre Que casi no Se le había visto En medios de comunicación Sobre todo Pues por El antecedente De la De la Tragedia Que significó El secuestro De su hermano El ataque A la familia En la peor época De inseguridad De esta ciudad Ayer Tuvimos la oportunidad De charlar aquí Y Y nos quedó En el tintero Justamente Un tema Que Se generó Pues unas Dos horas Antes o tres De la entrevista Del día de ayer Y tiene que ver Con esta Presencia De René Mediví La Costa Candidato Que fue A la presidencia Municipal Por la alianza Encabezada Por el PRI Y que fue Recibido Pues mire Casi casi Como héroe En la sesión De la agrupación Política De Baja California La APBC No, 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 no No sabe usted Que interesante Evento Mire Lo recibieron Como héroe Lo apapacharon Y se dejó Y se dejó Querer René Mediví La Costa Llegó Pues a Hablar De lo que Querían Escuchar Sus compañeros De partido Y miembros De la APBC Que por cierto Rompieron El molde Durante El evento De ayer Porque mire Tradicionalmente Por compartirle Un detalle Pues es Una agrupación Que sesiona Cada miércoles En el restaurante La Escondida Tienen ya Un formato Preestablecido Una distribución De mesas En forma De herradura Con La parte central Que conduce Los trabajos Obviamente En esa parte Destacada De la herradura Y Y bueno Pues este Los que Asistimos regularmente A cubrir Ese evento De la agrupación Pues Tenemos una mesa Aparte Para la gente De prensa Como suele también Ocurrir Frecuentemente En muchos eventos Que los organizadores Destinan una mesa Para los reporteros Que acuden A cubrir el evento No, no, no Bueno Hubiera visto Casa llena Casa llena El día de ayer Cambiaron todo Dejaron una mesa Para los invitados De honor En medio Desde luego Realmente Vila Costa Mesas redondas Y todo Armado Como para un desayuno Muy formal Un evento De otra naturaleza Usted habría llegado Ahí Y habría dicho Ah caray Ahora no sesionaron Los del APBC Que les pasó Hay otro evento Aquí Va a haber un desayuno Va a haber Un baile O que onda Aquí Mantelería Y toda la cosa Muy muy formal Ahí el asunto Este Un letrerito De reservado Aquí Todo dispuesto No, no Bueno No sabe Y efectivamente Todo era para recibir A René Mendivil A Costa René Mendivil Llegó Le dejaron el micrófono Y él Se explayó Siempre con ese estilo Cuidadoso Prudente Al hablar Un estilo Que cuida No meterse En camisas De once varas Y no decir cosas No Verse crítico Siempre buscando Verse propositivo Siempre abierto Siempre tolerante Bueno Políticamente correcto Para decirlo En una frase De tal suerte Que Pues los que no tienen El compromiso El compromiso De verse políticamente Correctos Pues empezaron A hacer uso De la voz Y Para pronto Abrieron fuego Yo debo decirle El ex procurador Alejandro Rosa Romandía Fue uno de ellos Un hombre Muy crítico Regularmente En esas sesiones Muy crítico A su propio partido Y A dirigentes Del partido Mismo Por supuesto Pero Quien llegó Y le dijo Hazte a un lado Que ahí te voy Fue la regidora Marta Rubio Que llegó Que llegó Y mire Bueno No sabe Esa mujer Por algo Deben haberla Escogido Como presidenta De la comisión De seguridad Pública Del gobierno Municipal ¿Verdad? En el cabildo Porque Traía una escopeta Bajo la falda Esa mujer ¿No? O casi Casi Una Una 50 milímetros Una barra Porque Para pronto Desembainó Y abrió fuego Bueno Desenfundó Pues Abrió fuego Y se lanzó Contra Pues El dirigente Estatal Del PRI Cris López Alvarado Y El señor Susumi El dirigente Municipal Del PRI En Tijuana La mujer Llegó Y repartió Para todos ¿No? Y Eso En el contexto De un ambiente Muy crítico Hacia Los dirigentes Del PRI Baja California Es Un ambiente Crítico Que se ha venido Manifestando ¿No? Y congruente También Con el cuestionamiento Que se Expresó Recientemente De parte De esa Agrupación En un Desplegado En donde Le dicen Al nuevo Líder Nacional Del PRI Pues Usted A usted No lo Conocemos Y usted Ni nos Conoce Y nosotros Tampoco Lo Conocemos Punto Digo Para acabar Pronto ¿No? Para empezar A platicar Eso A propósito De la visita Que tendrá Próximamente Por Baja California El líder Nacional Y entonces Pues Todo el mundo Celebrando Hasta el propio René Mendib La Costa Las frases Y Y Los Bueno Los mandobles Los Los Ataques Ahí De Doña Marta Rubio La regidora Pues Todo el mundo Volteaba Y se veía Así Con complicidad ¿No? Y se Medio reía Ni el propio René Mendib La Costa Escapó A la Tendencia Al ambiente ¿No? Y pues Este Bueno No le quedó Mucho que decir Ante las palabras De Marta Rubio ¿No? En todo caso Si Por su Sonrisa Y por su Actitud Validaba Las afirmaciones De Marta Rubio Verbalmente Se cuidó De no expresarlas Pero Déjenme decirle Que también Pues René Mendib La aprovechó Y también Sacó Su espada Y Para pronto ¿No? Empezó a cortar Cabezas Ahí René Mendib La Costa Cuidadoso Todavía Dentro De los Márgenes Ya sabe Siempre Cuidadoso Prudente Llamando A la A la militancia Priista Por un lado Principalmente A prepararse Para El escenario De una Elección Extraordinaria Por si Anulan La del 5 de Junio Porque Luego Dice Capaz Que Llegamos A octubre Noviembre Hay una Una resolución A favor De nosotros Se anula La elección Se convoca Elección Extraordinaria Y dejamos Pasar Tres o Cuatro Meses Y perdimos La capacidad De organizarnos Para hacernos Cargo De la Siguiente Elección En el Escenario De que Se presentase La resolución En esos Términos Y entonces Les digo Hay que ponernos A chambar Y a prepararnos Porque Porque bueno Si finalmente No se hace Una elección Extraordinaria Pues De todas Maneras Necesitamos Estar Preparados Para el Escenario Que viene Que no va a ser Nada fácil Pero nada Sencillo Y Pues entonces En ese Contexto Lo que importa Es que nos Pongamos A chambiar Asumamos La responsabilidad Como militantes Del PRI Nos pongamos A chambiar Y nos preparemos Para lo que viene Porque además A nivel local El escenario Que viene Pues francamente Es muy feíto Después de haber sido Gobierno Escasamente El PRI va a tener Un regidor En Tijuana No hay senadores Por el PRI En Baja California Habrá cuando Muchos Cinco diputados Locales Por el PRI Si es que Se No se complican Las cosas Porque entonces Quedarían cuatro Diputados Hay un solo Diputado Federal ¿No? Por Baja California Bueno hay dos Pues pero Realmente uno Entonces En términos De De representación De representatividad Popular Pues el PRI Está en su peor momento Y para lo que viene En 2018 Las cosas No van a ser sencillas Se cuidó De invitar A sus compañeros Priistas A aprovechar La visita Del nuevo líder Nacional Más que para Ejercer la crítica Para recibirlo Con una Propuesta De reconstrucción Y fortalecimiento Del PRI ¿No? Para que valga La pena El viaje Del líder Nacional Sí claro Si no No tiene sentido En ese Contexto Pues René Mendí La costa Se ocupó De señalar Que evidentemente Pues el PRI No había hecho Su chamba No había hecho Su trabajo En cuanto a la Observancia Del desempeño Del desempeño De los gobiernos De oposición Le hace El gobierno Del estado Evidentemente En un estado Donde el PRI Tiene 30 años Sin gobernar A nivel estatal Y entonces Pues no hicieron Su chamba Y cuando se tocó El tema Evidentemente De que vamos A hacer Con Cris López En ese ambiente Donde no le fue Muy bien Por cierto Bueno René Mendí La costa No se quiso Comprometer Y dijo Que Oigan Oigan Pues este Todavía no es momento De entrar a esas cosas Porque Lo cierto es que La elección Todavía no termina El proceso electoral Todavía no termina Estamos en la etapa De impugnación Hay que agotar Todo lo que Lo que corresponde A esta etapa Y entonces Pues ya veremos En su momento Que hacemos Los PRI ¿No? En esta Jornada Donde La regidora Marta Rubio Pues tampoco Quiso Quedarse Con las ganas De cortarle La cabeza A David Saúl Joaquil Que fue Contendiente Interno En el PRI Por la candidatura Que finalmente Obtuvo René Medí La costa El niño De Israel Le dijo Marta Rubio A David Saúl Joaquil Es que El niño De Israel Tómala Y otra vez Todo el mundo Así La risita Ay Que cosas Que interesante Jornada Esa De la sesión De la asociación Política De baja California Donde René Mendivi La costa Sacó El látigo Y también Soltó ahí Dos tres Carambazos Hacia un partido Que no había cumplido Su trabajo Y de una vez Ya entrados En gastos Pues de una vez Agarró Y metió A los delegados Federales En la misma En la misma Canasta Y dijo Que la mayoría De los delegados Pues francamente No solo No tenían Compromiso Partidista Sino que Ni siquiera Habían hecho Su trabajo Institucional De difundir Los esfuerzos Y la presencia Y el trabajo Del gobierno federal Del gobierno Enrique Peña Nieto Y que Pues francamente Incluso Se avergonzaban De decir Que eran Priistas ¿No? Básicamente Algo que concuerda Con las palabras Que en su momento Dijo Hace como Dos Como tres meses El delegado General Del Comité Nacional Del PRI Aquí El doctor Leobardo Alcalá Padilla Y Pues Lamentó Este hecho Les recordó A todos Que Pues bueno Finalmente Tendrán que ser Los priistas Los que resuelvan Lo que hay que hacer Frente a lo que viene Básicamente Pero Que interesante Estuvo ayer Esa Esa jornada Esa presentación Donde Bueno Casi sale En hombros Y con unas Hojas de laurel En la cabeza Coronada La testa ¿No? En ese Escenario Del Olimpo Así Así como ¿Qué le puedo decir? Como Zeus ¿No? Una cosa así ¿No? Impresionante Tiene sus fans No cabe duda Tiene sus seguidores René Mendíbal Acosta Indudablemente Interesante Interesante Oiga En otro En otro Asunto Bueno Ya mejor Ni le hablo De la violencia Aunque continúa Todavía Todavía hoy ¿Verdad Productor Un Policía Asesinado Un Perdón Un Pepo Este Oh Caramba Es que eso es otra Categoría Déjeme decirle Usted puede Usted puede referirse A un policía O a los policías Y puede utilizar El término De Pepo Y esto tiene Otra Connotación Un elemento De la policía Estatal Preventiva Asesinado Hoy Hermano De otro De otro Policía Estatal Preventivo Nomás Que ya No supimos Ya no supimos Productor Quien era El que estaba Acusado De violación Si el muerto O el vivo Este oficial Que mataron Hoy O el hermano Algo así Involucrados En algún escándalo Los dos hermanos Productor Que feito Bueno Balaceras Por aquí Balaceras Por allá Siguen los muertitos Los ejecutados Sigue Sigue escalando La estadística De sangre Rebasa Ya lo sabe usted Los 500 Las 500 víctimas De homicidio En Tijuana Le digo Que vamos a terminar El año Al dos por uno Tranquilamente Y se me hace Que un poco más Que bro Que impresionante Oiga A propósito De De ambientes Interesantes Y simpáticos Miren Hoy es jueves Hoy sesiona Tradicionalmente Uno de los grupos Con mayor presencia En esta ciudad Un grupo Un grupo Que inició hace Pues ya casi Medio siglo Bueno Más de 40 años Como 45 años Una cosa así Cielo santo Ya empecé a cubrir El grupo Madrugadores Por allá Por allá Por allá Por el 77 Como reportero Imagina usted Y ya tenía Como dos años El grupo Quizá el más antiguo De los grupos Comunitarios De los grupos Intermedios De esta comunidad En aquellos días Bueno El grupo Madrugadores Tenía otra presencia Social Que no necesariamente Quiero decir Que haya perdido Sino que En una Comunidad Donde no había Tanta participación De grupos De intermedios De la sociedad Pues el grupo Madrugadores Integrado por líderes Del comercio Abogados Gente muy conocida Profesionistas Servidores públicos Etcétera Etcétera Pues caray Era el grupo Madrugadores Cuidado No Ellos tenían Poder Pacharolear Influyentes Por supuesto El grupo Madrugadores Hoy en un contexto Con una ciudad Más grande Con más grupos También Haciendo acto De presencia En el escenario De la comunidad Tuvieron De invitado El día de hoy Al secretario General de gobierno Del estado Don Francisco Rueda Gómez Ese hombre Estaba Pero fascinado El día que vino El nuevo arzobispo Tijuana Que Que le Pues Digo Para suavizar Y agregarle Un toque de humor A la recepción Le dijo Que Pues que Privilegio No Llamarnos Francisco Imagínese usted Francisco Rueda El secretario De gobierno Le dice A Francisco El nuevo arzobispo Que le daba La Bienvenida A nombre De otro Francisco El gobernador Quico Vega A ese hombre Enviado Por otro Francisco El papa Francisco Bueno Haces El Puro Francisco Ahí Entonces estaba Pues casi Casi Bendecido No 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 Ya Ya esperaba Seguramente salir El secretario De gobierno De ahí Este evento Con el arzobispo Pues este Casi limpio De pecado No Porque Pues estaba En una condición Privilegiada De un hombre De Vamos de cierto Sentido Del humor El secretario No No se amilana Tan fácilmente No le No le sacatea A las cosas Es más Digamos que es Alguien más o menos Centrón No A los temas Propios de su gestión Y su investidura Y esta mañana Se los pusieron a prueba Estuvo como Invitado En el grupo Madrugadores Para hablar Sobre las funciones De la Secretaría De gobierno Del estado Los programas Las actividades Que llevan a cabo Que si el programa De registro civil Para que nadie Quede sin estar Identificado Y registrado Con su derecho A su acta Que si los carros Chocolates Que si esto Que si Bueno Y en la etapa De preguntas Y respuestas Pues Para pronto No tardó No tuvo que ir Muy lejos Para los primeros Cuestionamientos Y uno de los Integrantes Del grupo Madrugadores Le dijo Oiga Este Pues mire No me consta Pero Pues ya sabe Uno Que hay ahí Hasta pues Una empresa No Que Pues como Que vive De cobrar Por Regularizar Autos Chocolates Y demás Y que Pues reparte Sobres Con dinero No Que es una empresa Que opera Con anuencia Del gobierno Del estado Y que Pues reparte Sobres No Pues para que le permitan Seguir haciendo De las suyas A lo que El secretario De gobierno Del estado Por lo pronto Dijo A mi mis timbres Yo Sobres Yo no 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 Ningún sobre Yo no recibo Sobres No 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 recibimos Sobres Y ya Le respondió Sobre el tema De los autos Chocolates En donde Como ustedes Saben Existe un decreto Que emitió El gobernador Para que Desde el pasado Martes Se hiciera Un censo El secretario No dijo Que tantos Bajacalifornianos Se han registrado En ese censo Porque Pues van a hacer Un corte informativo Dentro de una semana Es decir El próximo martes Se cumple esa semana Y será entonces Cuando el vocero Del tema El director De ingresos O de ingresos De gobierno del estado Informará Cuantos Ciudadanos Se han anotado En ese censo Dice Rueda Gómez Que Más o menos El 70% De quienes Lo han hecho Realizaron su trámite A través de internet Para que se le facilite No batalle usted No tenga que ir Al módulo Al módulo De la Secretaría De Finanzas Etc 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 Que no Se preocupe Que si quiere Nomás ponga Los datos De su carro No los datos Personales Porque pues Dice Don Francisco Rueda Que El censo No será utilizado Para hacer una cacería De brujas Entonces Que puede usted Estar tranquilo Que es nomás Pues Para tener claro De que tamaño Es el reto Y Entonces 90 días Después de iniciado Este proceso De registro Es un proceso Que inició El martes Pasado 16 Bueno Cuando concluya Dentro de 90 días Bueno de 88 días Ya tendría Gobierno del Estado Un panorama Mucho más claro Respecto del tamaño Del desafío Y ya con una listota De este pelo El gobernador Iría Ante el gobierno Federal Para decirle Oye mi hermano Que podemos hacer Mi señor secretario De Hacienda Los bajacalifornianos Reclaman atención En este asunto Y pues Échenos la manita No se usted Gachito Ándele Mire Aquí Son muchos Y mire Sobresalen Estas marcas Y estos modelos Y estos años Se supone Que ese es El propósito Del censo Ya más o menos Se explicó ahí Don Francisco Rueda Gómez Cuando Otro pide La palabra Por ahí El ingeniero Julio Torrescoto Macier Que Pues Es un hombre De viejas líderes En varios campos Pero en el profesional Bueno pues Ha sido Esa Hasta donde yo entiendo Todavía Perito Valvador Y Forma parte Del gremio De profesionales Del rama Entonces Pues al estilo ¿No? Don Julio Torrescoto Sacó su espada También Desembainó Y fue ego ¿No? Y Pues le reclama Muy respetuoso Él con ese Él Él se habla Muy cuidadosamente Muy propio Para hablar No como su servidor Y entonces Básicamente Le dijo Al secretario Que era Pues un desatino Haber Modificado El 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 En el Organigrama De gobierno La ubicación Que tenía La La comisión Encargada De De evaluar ¿No? Y que En esas condiciones Al haber Trasladado Esa Esa Comisión A la Contraloría Del estado Y convertirla En un órgano Meramente técnico Pues habían Empiado A un espacio De Oscuridad Ahí De opacidad La determinación De Los Certificados De evaluación Que Pues Se hacían Pues al gusto ¿No? Del cliente Y se resolvían Y se decidían En lo oscurito Francisco Rueda Gómez No se quiso Quedar callado Negó Por supuesto Que Ese tipo De decisiones Se tomen En lo oscurito Dice Que Pues bueno Si quedó Convertido En un órgano Meramente técnico Pero que Pues ahí está La transparencia Este gobierno Está Preocupado Por guiar Sus acciones En el marco De la transparencia Bla 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 Y Y por ahí Se despachó A don Julio Torres Cotto Y Casi enseguida De él Pues también Se anotó Un abogado Y contador Público Contador Como el secretario De gobierno Don Guillermo Caropresi Que Ese si Salió Bueno Pero bravo Se le fue En la yugular Lo Festejó Por ser contador Público Como él Pero De ahí Se agarró Y Moles ¿No? Le dijo Que básicamente Hay una Hay la percepción En el pueblo De Baja California De que están Frente a un gobierno Corrupto Inepto E ineficiente Que para empezar Que caramba Hacía él Siendo contador Público A cargo De una dependencia Donde el perfil Que se requiere Pues es eminentemente Jurídico Y quien debiese Estar como secretario De gobierno Debería ser Pues un abogado Para empezar ¿No? Y luego En el otro Asunto Bueno El del tema De la Comisión De avalúos Pues igual También le soltó Otro carambazo Por Esta determinación De modificar El sitio En el que se Encontraba Antes Para colocarlo Ahora bajo La El control De la Contraloría Y la opacidad Que eso podía Representar Y Y luego También Dijo Pues la verdad Es que La percepción Que tenemos Es de que Este gobierno De plano Es un gobierno Corrupto Y es un gobierno Opaco Y es un gobierno Que está dedicado A otras cosas ¿No? Y Y no creo Que se lo mandó A decir Dice La percepción De todo el pueblo Es que nuestro gobierno Es corrupto Inepto Ineficiente Y que El gobernador Se la pasa Viajando Y haciendo Negocios Inmobiliarios Punto Tan tan A la goma Bueno Hubiese visto Usted Ahí el ambiente Interesante Don Francisco Rueda Como pudo Medio salió Al toro Y se tomó Como Pues un Siete Ocho minutos Para responderle A don Guillermo Caropresi No era cosa De lanzársele A la yugular A don Guillermo Un hombre De avanzada Edad Lo toreó ¿No? Le echó Primero Sus porras El elogio ¿No? Que por el valor De atreverse A decir las cosas Por su nombre Bla 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 Y luego Pues salió A defender Al gobernador Y a justificar Sus viajes Y a decir Que pues No 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 Claro Que no No hay tal ¿No? Que el gobernador No utiliza La agenda Para viajes Personales Ni ese tipo De cosas Que además Va a traer Dinero Va a traer Millones De dólares En inversiones ¿No? Y que ahí están Pues ahí está La información Ahora En estos gobiernos Que si son transparentes Pues ya cualquiera Puede consultar Bueno Hasta lo que gasta El gobernador En esos viajes Que insistió No son viajes Personales Ni de placer Ni de negocios Y que regularmente Pues los hace En compañía De empresarios Locales De líderes De autoridades De distintos niveles De gobierno Pero Definitivamente No No, no, no Eso de que el gobernador Nomás se la pasa Viajando Y dedicado A los negocios Inmobiliarios Pues no ¿Verdad? Dice que Pues por eso Baja California Es uno de los estados De los 10 estados En la república Mexicana Que tiene El mayor repunte En la inversión ¿No? Obtenida Por ejemplo En el sector Aeroespacial En la generación De empleos Etcétera Etcétera Y que el gobernador No, no, no Usted no sabe El gobernador Es muy chambiador Va y consigue Recursos Y porque pues Tiene muy claro Que Que si algo falta En la casa Pues no se va a conseguir Quedándose cruzado De brazos Y sentado Viendo el televisor Entonces Pues Como el mismo Lo dice Pues hay que salir A resolver las cosas Que se necesitan En la casa Casi, casi Así es que Bueno Pues suavecita Suavecita Que digamos No se la pusieron A don Francisco Rueda Gómez Esta mañana Ante el grupo Madrugadores En un Asunto Sobre el cual Pues usted Tendrá la nota Completa En un Momento más En el portal De agencia Fronteriza De noticias Donde ya puede usted Leer Algo de los avances De las notas Que se han generado En los últimos minutos En los últimos momentos Y la información Completa Pues en En unos Momentos más Pero Ese es el panorama Interesante Vaya Vaya Jueves Por lo pronto Ya dijo Que Para quienes Se dedican A hacer negocio De esto De la Dice que Regularización De auto chocolate ¿No? Pues son Son agrupaciones Que tendrán Que responder Ante la autoridad Correspondiente ¿Verdad? Referiéndose A los señores Que venden Placas De papel ¿Verdad? A la promes Y esas cosas Porque pues No No hay No No tienen Autorización Alguna Para Para hacer Ese tipo De procesos No son Autoridad Competente Para ello Lo es La autoridad Federal Desde luego Y seguramente Van a tener Que responder Por eso Que cosas Que interesantes Le insisto Oiga pues Este Le digo Investigan Tiroteo En En un Departamento De funcionamiento Chapultepec Ahí por Por el Hipódromo Las víctimas Dos personas Que residen Sobre la calle Mérida Y los Los hechos Los hechos Policíacos Se siguen Presentando En las últimas Horas El que estaba Re bueno Por cierto Oiga usted Es el de El de ayer ¿Eh? Algunos tipos Que llegan A una casa De cambio Recogen ahí Algunos cuantos Pesos Se dan A la fuga Los persigue La policía En algún momento Buscan repeler La agresión Bueno ¿Cuál agresión? La pers... Parar la persecución ¿No? Como esta Saca la pistola Y ahorita Me los pongo Quietos a los Gendarmes ¿No? Pues Tómala Que no Porque saca La pistola Y el muy ¿Cómo le digo? Se da un Tiro El mismo Gracias a eso Pues este Estaba detenido Quedó detenido Inmediatamente Que barba No, no, no Si de que los hay Los hay ¿No? Se le escapó el tiro Que cosas Oiga vamos A una pausa Y regresamos Porque tenemos más Todavía Le recuerdo La invitación Que nos hace A todos La doctora María de los Ángeles Sanlazar Méndez Y su profesional Grupo de médicos En Grupo Efimeria Cuyos datos De contacto Están en pantalla En este momento Para que les llame Haga su cita Lo diagnostiquen Lo atiendan Lo dejen Como nuevo Y miren Ya es jueves Pues Irnos a las pulgas A bailar Al pulgón ¿No? El mejor lugar Para bailar En este pueblo O Y o Nos vamos Al bofet De Plaza Café En el gran hotel ¿Qué le parece? Salud Al regresar Más información En AFN Político Y algo más Es Música Música Tijuana está más viva que nunca De eso puedes estar seguro Con un espíritu intenso, creativo e innovador Tijuana es una frontera muy mexicana Con exposición internacional Queremos a Tijuana La queremos limpia, bien iluminada Pavimentada y segura para ti y tus hijos Ayuntamiento de Tijuana Música Agencia fronteriza de noticias Con el verdadero pulso de la información regional Nacional e internacional Y el más completo equipo De corresponsales y reporteros Cubriendo la noticia al instante Infórmate con veracidad En AFN Síguenos en www.afnticuana.info Estamos de regreso En AFN Político Y algo más Muchísimas gracias Muchísimas gracias por continuar con nosotros Le quiero recordar que estamos transmitiendo En este momento en vivo A través de www.afnticuana.info Fíjese que No, no, no era broma Efectivamente Hace algunos momentos Fue asesinado Alguien que Según el dato Que ya tenemos Un poquito más claro Fue Agente de la policía estatal Preventiva Por lo visto Le iba muy bien Iba a bordo de una Que parece una Toyota Tacoma Un carrito De buen ver De no malos bigotes Modelo reciente Color gris Entre gris y plateado Algo así Ahí en el vía Fontana Oiga usted Llegaron Unos sujetos Y abrieron fuego En su contra Y Y se pelaron Se fueron Huyeron Como dicen Las crónicas policiacas Más clásicas Huyeron Con rumbo Desconocido El dato Que Le podemos ofrecer En este momento Es que Este Ex Agente Dependiente De la Secretaría De Seguridad Pública Del Estado Ha sido Identificado Como Jorge Santos Marta De 31 años De edad Tenía Un largo Historial Supuestamente Habría salido De la corporación Luego De vincularsele Con casos De drogas Transportadas A los Estados Unidos Uno de sus Hermanos Fue Relacionado Con el reciente Caso De una supuesta Violación Y robo En altabrisa Caramba Ya ni le digo Más Esto fue esta mañana Pues sigue La matada ¿Qué quiere Que quiere que le diga Oiga Mejor le comparto Una nota Mucho más Agradable Miren Resulta que La familia Plasencia Una familia De enorme Tradición En el ámbito De la gastronomía Local Usted Usted Va a identificar Inmediatamente Cuando yo le diga Que se trata De Giuseppe De Giuseppe Juanjo Juan José Plasencia La cabeza De esa familia Y pionero En Pues uno de los Pioneros En la industria Restaurantera Prácticamente El que Abrió En Tijuana La primera Pizzería El primer Negocio De pizzas En esta ciudad Hoy Bueno Ha creado Un emporio Gastronómico Donde Varios De los Integrantes De la familia Han decidido Continuar La tradición Y Están también Involucrados En el mundo De la gastronomía Empezando Por uno De los hijos De Juan José Javier Plasencia Alguien que Incluso Se convirtió En chef Se especializó En comida Internacional En fin Tantas cosas Y se han Diversificado En la oferta Gastronómica Con conceptos Diversos De comida Rápida Por un lado De Cosas de comida Italiana O de Pizzas O comida Mediterránea ¿No? Que es uno De los negocios Por lo menos El que Directamente Maneja Juan José Plasencia Que es la cabeza De esta familia Dedicada Pues Casi Toda A esto ¿No? Uno de los Plasencia Es actualmente El operador De Restaurantes De Este Hotel Histórico El Cisars En la Avenida Revolución El dueño También De un cafecito Ahí enfrente Café Praga Muy interesante En el concepto Como parte De la oferta Al turismo Aunque mire Se han convertido En un sitio Más Buscado Por gente De la ciudad Por clientela Local Muy interesante El concepto Pues están De fiesta En los Plasencia Porque Acaban de abrir Un eslabón Más de la cadena El restaurante Número 9 De la cadena De restaurantes Giuseppe Resulta Que allá Por el Centro Comercial Pacífico Sobre el Boulevard Rosas Magallón Pues decidieron Que era un buen Lugar Para Para atender A los Tijuana Que gustan Ese tipo De menú Y Pues Para pronto Juan José Plasencia Y familiares Estuvieron ahí Abrieron El negocio Hubo corte De listón Bendición De un sacerdote Todo lo Tradicional En este Tipo De De Eventos Y ahí Estuvo Juan José Plasencia Un hombre Pues ya A estas Alturas Un hombre Con bastante Edad Ya no es Aquel joven Suelo Vigoroso Que se movía Con Con mucha Prestancia No Mucha Energía Pero mire Pues energía Energía No le ha Faltado Sigue Activo Sigue Trabajando Sigue Atendiendo A Los Comensales De esta Ciudad Que suman Cientos Y cientos Que lo han Tratado Le conocen Y han sido Atendidos Personalmente Por él Entonces Interesante Y lo Subrayo Porque En esta Ciudad Que ha tenido Tantas Transformaciones En el Ramo De la Industria Gastronómica Unos Van Unos Llegan Y otros Se quedan Y otros Se van Muchos Han Llegado Han Tenido Éxito Y se Han Hido Por razones Diversas O porque El dueño Murió O porque La familia Decidió No seguir La tradición No hubo No hubo Quien La continuara Y en esas Condiciones Si usted Busca Habrá Negocios Que Desaparecen Una vez Que muere El fundador Porque los hijos Eligen Otro camino Porque Tuvieron Otra Vivieron Otra Realidad Tuvieron Condiciones Económicas Favorables Para Cursar Una Carrera Profesional Y Dedicarse A otra Cosa En fin Y sin embargo Han estado Ahí Activos Todavía Algunos Negocios Del ramo Gastronómico Han Perdurado Han permanecido Precisamente Porque Integrantes De la familia Se han involucrado Y han mantenido Esa tradición Y yo le podría Hablar por ejemplo De El caso De la especial Donde los dueños Originales Ya Ya fallecieron Pero la familia Continuó la tradición O los Ricardos De Ricardo Martínez Otro Hombre Que Sigue Activo Y Pues Viendo Y disfrutando El crecimiento De un De un negocio Que él Comenzó hace Ya bastantes Años Luego de Haber Llegado De Sonora Y Satisfecho Además De ver Cómo Se ha Cómo Ha Crecido Cómo Se ha Expandido Y cómo Se ha Diversificado En la Oferta Cómo Se han Modernizado Entre los Negocios Que se han Modernizado En el sector Gastronómico Pues Para Mantenerse Vigentes En el gusto De los Consumidores Activos Generando Economía Generando Empleo Pero No son Muchos Los negocios De ese De ese Ramo Que pueden Presumir Tal Cosa Y Precisamente Por eso Destaca El esfuerzo Que hoy Hace Alguien Como Juan José Plasencia En la Apertura De un Nuevo Establecimiento De este Grupo De esta Cadena De restaurantes Giuseppi's En donde Todavía Hay Algunas Cuantas Historias Tan Interesantes Extraordinarias De gente Del ramo Gastronómico Que llegó Y transformó Cosas Así como Juan José Plasencia O como Adrián Pedrín Que hizo De la Oferta Gastronómica Del mar Una Oferta De alto Nivel De calidad Turística Cuando la Oferta De comida Del mar Hace Treinta y Tantos Años Pues No Tienen Nada Que ver Con lo Que hoy Conocemos Lo que Había Carretas Ofreciendo Mariscos Pero En un Concepto Muy limitado Llegó Adrián Pedrín A esta Ciudad Y de pronto Hizo Que la Comida Del mar Tuviese Otro Rango En La Oferta Gastronómica Una Oferta De calidad Turística Con un Negocio Que todavía Subsiste Y que en su Momento Era El lugar De lugares Ahí Desfilaba Todo mundo De la Sociedad Tijuana La gente De lana También Las del Poder Público También Los Servidores Públicos Les Encantaba Era comer Ahí Con Pedrines En fin Así que No puede uno Menos que Reconocer El esfuerzo De este Tipo De Gente Que Eligió El ramo Gastronómico Y el servicio Y la atención Como una vocación Personal Bienvenido Bienvenido El Restaurante Número Nueve De la Cadena De Los Giuseppis Felicidades Gracias a la Familia Plasencia Por Por este Esfuerzo Por cierto Oiga Fíjese Que Hace Algunas Cuantas Horas Le ofrecimos Aquí en Agencia Fronteriza De Noticias Una Nota Simpática Cayó En nuestras Manos Ya lo Sabe Usted Un Pues Una Imagen Video De un Juez Calificador De la Delegación De la Presa Un Hombre Que Ya se Sabe Ya sabemos Se llama Erick Carduño Pues Mire Sucede Que Lo Agarraron En la Maroma Se divertía Estaba Este Estaba Echando Volados Para Ver Pues Para Ver Que Que Suerte Le iba A dar A los Detenidos A ver No Te vas No te vas Te vas A la Goma No te vas Perdón Perdón Te vas Este Te mando A la Cárcel Te dejó Libre Echándose La Suerte De los Detenidos En Un Volazo Y Parece Que a Este Ayuntamiento No le Gustó El El Sentido De Humor Del Del Señor Pues Calificador Don Erick Arrón Yo no sé Si fue El propio Alcalde Porque Pues Este Tipo De Cosas El Alcalde A veces Las toma Personal Y dice Ah no Hijo De Vámonos Andenmelo Mucho A la Goma Y Para Pronto Cuello Cuchillo Así Así Que Pues Ya Le Dieron Las Gracias Si Miren Fue Notificado Inmediatamente Por la Consejería Jurídica Del Gobierno Municipal De Que Se va A Tener Que Echar Volados Otra Parte Porque Por lo Menos Barandilla Ya No Va A Ser Un Lugar Donde Él Pueda Estar Este Divirtiéndose Y Disfrutando La Dolce Vita Y Decidiendo El Destino De Los Detenidos A Través De Un Volado Que Poco Aguante Ha De Decir Erick Carduño Pero Por lo Pronto Don Erick Carduño Y Sus Voladitos Pues Ya Se Fueron A Otro Lugar Que No Es El Gobierno Municipal Oigan Eh Le De Ayer Habría Resoluciones En La Sala Regional Del Tribunal De Justicia Electoral De La Federación Lo Que Es El Trif Pero El Trif Tiene En Su Organigrama Una Distribución Geográfica Para Cada Una De Las Circunscripciones Electorales Que Debe Ser Atendida Por La Sala Regional De Guadalajara A Donde Van A Parar Todos Los Recursos Promovidos Por Los Actores Políticos Y El Día De Ayer Sesionaron Finalmente Y Resolvieron En Varios De Los Asuntos Promovidos Desde Baja California Y En Esa Sesión Por Ejemplo Pues A Gastón Luquengarza Le Fue Bien Mire Pues Es Que Se Quejó Por Un Lado Por Un Lado Dijo Primero Les Dijo No 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 Pues Es Que Pues Como Pues No O sea Yo Si Yo Si Este Cumplí Con El Tema De La Fiscalización Presenté Subsané Aunque No Me lo Hayan Tomado En Cuenta Este Entonces Vengo A Reclamar Que Reconsideren La Resolución Y Sobre Todo La Resolución Del Instituto Nacional Electoral Que Es El Que Resolvió Sobre El Tema De La Fiscalización Del Gasto De Campaña Y Pre Campaña De Los Candidatos Y Partidos Y Entonces Pues Les Dijo Además Pues Yo No Tengo Tanta Lana Como Para Pagar Todo Lo Que Me Están Aplicando De Multa No Sean Ustedes Hijos Del Maíz Y Bueno Mire Usted Resulta Que Los Magistrados De La Segunda Sala Regional De Guadalajara Pues Le dijeron A Gastón Palabras Más Palabras Menos Está Bien Chaval Hombre Ok Ok Pues Entonces El Tribunal Resolvió Ordenarle Al Instituto Nacional Electoral Que Replanteara Su Resolución Que La Volviera A Emitir Y Y Que Emita Nuevas Resoluciones Después De La Revisión Que Se Hizo Sobre Todo Porque Dicen Los Señores Magistrados Del Tribunal Que El INE No Tomaron En Cuenta Su Capacidad Económica Para Sancionarlo Pues Este Pues Le dolió El carambazo A Gastón Luj ¿Verdad? Digo Evidentemente No tiene Tanta Talana Como Carolina ¿Verdad? A Carolina Le fue Muy bien Según Los Reportes De Sus Reportes Fiscales Sus Declaraciones Fiscales Entonces Por ello A Carolina Ovanel La Otra Candidata A La Alcaldía Por la Vía Independiente Pues Le ordenaron Pagar Ciento Veintis Ciento Veintiséis Mil Pesos Así Que Pues Bueno Su Asunto Su Asunto Será Revisado Lo Determinaron Los Magistrados Hay Que Revisar Nuevamente Y Replantear Las Resoluciones En su Contra Por parte Igualmente Del Instituto Nacional Electoral En el Tema De la Fiscalización De los Gastos De Campaña Entonces Pues Caray En En su Caso En su Caso Pues Es Un Dinerito Son Ciento Veintiséis Mil Pesos Que A A Quien Le Interesa Deshacerse De Cinto Veintiséis Mil Pesos Pues No 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 A Doña Carolina No Lo Creo Total Que Hubo Varios Asuntos Ahí Donde Resolvieron Finalmente En la Sala Regional Pero Particularmente Estos Dos Casos Que Son De Los Actores Políticos Más Conocidos Por Lo Menos En el Caso De Tijuana Pues Se Trata De De Los Dos Aspirantes A La Presidencia Municipal Por La Vía Independiente Carolina Ovanel Y Gastón Luque Y Habrá Más Vienen Más Resoluciones En Tanto En La En La Sala Superior Del Tribunal Federal Como En La Sala Regional En Guadalajara Y Desde Luego Están Por Resolverse Otros Recursos Promovidos Ante El Tribunal De Justicia Electoral Del Estado El De Baja California Pero Pues Mire Yo Les Recuerdo Que Todos Estos Asuntos Estarán Terminándose Por Allá Por Mediados De Septiembre En Un Descuido Hasta Los Últimos Días De Septiembre Así Que Todavía Hay Por ahí Dos Tres Asuntillos Relacionados Con la Pasada Fornada Electoral Que Están Siendo Objeto De Revisión Uno Y La Autoridad Electoral En Baja California El INE El IE Perdón El Instituto Estatal Electoral Pues No Tiene Manera De Presentar Esos Videos ¿Por qué? ¿Quién Sabe? ¿Por qué No tiene Esas Grabaciones? ¿Quién Sabe? Pero Parece Que están Atorados En Buena Medida Porque El IE No Aportó No Entregó Estas Cosas Que Se Le Están Demandando Como Parte De Las Documentales Para Aprobar Las Diversas Irregularidades Registradas En La Jornada Del 5 De Junio Pero También Y Sobre Todo La Jornada De Los Cómputos Distritales Que Se Arrancó Unos Días Después De La Elección Del Domingo 5 De Junio Así Están Las Cosas En Este Ámbito Donde Todavía Habrá Más Noticias En Los Próximos Días Desde Luego Se Las Vamos A Compartiendo En El Portal De Agencia Proteriza Noticias Conforme Se Vayan Presentando Ya Lo Sabe Usted Por Lo Pronto Mire Ya Ya Me Agencia Agencia Fronteriza Trisa De Noticias Es El Portal De Noticias Más Influyente Y Que Si Se Lee T T T T T T T T T Gracias.